Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en mi alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste en mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto añoro Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto adoré Ingrato amor Pedazo de mi alma Amor que tanto adoré Ingrato amor Amor que tanto adoré Amor que tanto adoré Engrato amor Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en mi alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste en mi vida Abriendo una herida 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 Abriendo una herida